Hoy desde la Escuela Superior de Gastronomía vamos a hacer una clase relacionada a todos los aspectos técnicos en la elaboración y balance y formulación de helado. Vamos a comenzar hablando de la formulación en sí, de la definición del helado, vamos a ver distintas técnicas de formulación y luego vamos a realizar a través de un proceso novedoso, que es una máquina llamada Pacoyet, dos tipos de helados, un sorbete frutal y un helado a la leche. Bueno, primero que nada vamos a comenzar haciendo una definición del helado. Para ello vamos a arrancar con la pregunta de rigor, o sea, ¿qué es el helado? Si tienen que definirlo, ¿cómo lo podemos definir? Bueno, estamos hablando de algo frío, algo congelado, ¿sí? ¿Cómo? Sí, eso tiene que ver con la textura, ¿sí? Pero no es fácil definirlo, o sea, si uno tiene que definirlo como producto, no es fácil, ¿por qué? Porque tiene muchas condiciones en sí mismo. Entonces vamos a ver cuáles son todas las condiciones que tiene el helado. Finalmente se cumplen estas cuatro cosas, ¿no? Todos dijimos o coincidimos en algo que es algo que está congelado. En realidad se puede decir que está semi-congelado. Si estuviera congelado por completo sería duro como una piedra, ¿sí? Justamente después vamos a ver por qué es que el helado tiene esa textura. Pero fíjense que se dan varias condiciones. Por ejemplo, es una solución, o sea, que hay sólidos disueltos en un medio líquido. ¿Cuál es el líquido que predomina en el helado? ¿Cuál será? Puede ser leche o puede ser, en el caso de uno de fruta, agua. Pero siempre en realidad, esa es la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta. No tenemos que analizar, no tenemos que pensar en ingredientes, sino en sustancias. La sustancia que predomina en el agua y la única sustancia líquida, que es la fase continua en el helado, es el agua. Ya sea que provenga de la leche, ya sea que provenga de la fruta. La leche como tal tiene un 87,5% de agua. Por lo tanto, hay que hablar de que la leche tiene implícito una cantidad importantísima de agua. Obviamente esos sólidos van a estar disueltos en este agua. La leche misma es una solución. La leche es agua, pero dentro hay disueltos sólidos. O sea, la grasa está dispersa porque no se puede disolver. Y si tenemos la lactosa y las sales minerales, que están disueltos en la parte líquida, en el agua de la leche. También es una emulsión, porque en el caso de los helados a la leche, donde tenemos materia grasa, esa materia grasa está dispersa en el agua. Por lo tanto, hay una emulsión. Y también es una espuma, porque es un líquido con aire incorporado. ¿Qué tan importante es el aire en el helado? Es tan importante que si quito el aire, deja de ser helado. Por definición, el helado es una mezcla. O sea, es una mezcla de sólidos disueltos en agua con aire insuflado, con aire contenido. ¿Cierto? ¿Cómo es de importante el aire? Es muy importante, lo define el helado. Pero fíjense que es el único ingrediente que no hay en ninguna receta. Usted no va a agarrar una receta de helado y va a decir, aire, tanta cantidad. No. El aire es consecuencia del proceso de mantecación del helado. O sea, cuando se transforma de líquido a sólido. Hoy nosotros vamos a hacer el helado con una máquina distinta, que es el pacoyet. Que es una técnica diferente. En realidad, los heladeros ortodoxos no lo consideran helado. Porque no estamos formando los cristales de hielo, sino lo que estamos haciendo es reducirlos. ¿Sí? Acá nosotros partimos de una base congelada. Esto es un helado de frutos rojos. Está totalmente congelado. Ya tengo cristales de hielo formados. Lo que voy a hacer es, al meterlo en la máquina y batirlo, romper los cristales a incorporar el aire. Es un proceso a la inversa. En la heladería tradicional lo que se hace es una mezcla líquida, agregarla a una máquina, donde gira un agitador, que tiene unos patines que van raspando el cilindro. Y ese cilindro está a 40 grados bajo cero. O sea que la mezcla, al estar en contacto con el cilindro, se va congelando. Se van formando pequeños cristales de hielo y a su vez, por efecto del batido, incorpora aire. O sea que ese es en realidad el proceso. No quiere decir que esto no sea válido, al contrario. O sea, es una manera práctica de que puedan tener en un restaurante un helado fresco, recién hecho. Con esta máquina no puedo pensar en poner una heladería, obviamente. Hago 700 gramos de producto a la vez, mientras que en una máquina hago batch de entre... O sea, puede ser de 30 a 120 litros hora, o en una máquina continua de 200 hasta 6.000 litros hora, dependiendo la máquina. O sea, esto no es una máquina que apunta a gran producción. Pero sí, en un restaurante, ustedes tranquilamente pueden tener todos los tarritos de los distintos helados y cuando llega el momento de emplatar un postre, seleccionan en la máquina la cantidad de porciones que necesitan y tienen un helado recién hecho. Siempre va a ser mejor el helado que hagan en el pacoyet que el que puedan comprar. Porque uno compra un helado y siempre va a estar duro, va a estar viejo, siempre se termina maltratando. O queda fuera del frío durante el emplatado y se termina arruinando. ¿Sí? Por eso es una máquina que apunta al helado en la gastronomía. Bien. Y dijimos que se consume semi-congelado. Piensen si se les ocurre otro alimento que se consuma congelado. ¿Conocen alguno? No hay. El único alimento que se consume congelado es el helado. Después en el resto de la gastronomía usamos el congelado como un método de conservación. Pero no como... Prácticamente estás hablando también de un helado. ¿Sí? Pero bueno, no hay otro tipo de alimento que se consuma congelado. Bueno, esa es la primer aproximación. ¿Aproximación? Ahora, ¿es fácil hacer helado? Sí, hacer helado lo hace cualquiera. No es ningún problema. Lo que es complicado es llegar a balancear correctamente una fórmula. ¿Por qué? Porque el helado en sí es un producto muy inestable. Tenemos que controlar demasiadas cosas. Y sobre todo, tener en cuenta que se suma el manejo del frío. O sea, el problema del helado no es fabricarlo, sino que comienza una vez que ya está fabricado. No solamente para mantenerlo bien en el tiempo, sino también para que todas las características, la cremosidad, la estructura que le dimos, se mantenga a través de los días. Un helado siempre de la máquina sale bien. Tiene que estar muy mal hecho un helado para que salga mal ya de la máquina, apenas hecho. Los defectos del helado comienzan a aparecer horas después, cuando empieza a estabilizarse la temperatura. Ahí vienen todos los problemas. Bien, para que una fórmula o un helado esté correctamente balanceado, tenemos que hablar de equilibrio entre distintas cosas. Hay cosas que son antagónicas o que son opuestos. Por ejemplo, el agua con los sólidos totales. Sabemos que es una solución. O sea, hay una cantidad de sólidos disueltos en agua. Por lo tanto, las proporciones tienen que ser correctas. Entonces, el sólido que predomina en cualquier helado van a ser siempre los azúcares. Si hablamos de la sacarosa, que es el azúcar corriente que usamos todos los días, es un soluto muy fácil de disolver. En un litro de agua a 20 grados centígrados, que es temperatura ambiente, puedo disolver hasta 2 kilos de azúcar. Ahora, si ese mismo litro de agua lo caliento, por ejemplo, lo llevo a punto de hervor, puedo disolver casi 5 kilos de azúcar. O sea, a medida que aumenta la temperatura, tengo la posibilidad de disolver más cantidad. Pero, ¿qué pasa cuando disminuye la temperatura? O sea, la solubilidad es directamente proporcional a la temperatura. Si la temperatura aumenta, es más fácil disolver algo. Ahora, cuando la temperatura baja, es más difícil disolver algo. Por lo tanto, esos 2 kilos de azúcar que yo pude haber disuelto en un litro de agua, a temperatura ambiente, si lo tengo congelado, seguramente no voy a poder disolver. Y, ¿qué pasa con el azúcar? Vuelve a su forma original. Vuelve a su forma de cristales y tenemos precipitación del azúcar. ¿Sí? Además de que sería imposible congelarlo. Por eso también tiene que haber proporciones correctas entre el agua y el azúcar. Que es el segundo punto. ¿Por qué entre agua y azúcar es? El agua, o sea, cuando ustedes ponen a hacer el helado, o cualquier cosa que colocan en el freezer, no sé, una carne, una verdura, ¿qué es lo que se congela? Es lo único. No hay otra cosa que se congele que el agua. ¿Sí? Y ahora, lo único, o sea, en una fórmula de helado, lo que va a evitar que el agua se congele por completo son los azúcares. Los azúcares tienen una propiedad que se llama poder anticongelante. Poder anticongelante es la capacidad que tienen, no solamente los azúcares, los azúcares, las sales, los alcoholes, los sólidos en general. O sea, cada vez que nosotros agregamos un sólido en un líquido, cambian sus propiedades. Entonces, si nosotros agregamos azúcar en esta solución, el azúcar va a evitar que el agua se congele por completo. Por eso el helado es un producto semicongelado. Está, o sea, se ve que está frío, se ve que está consistente, pero no del todo. Esa cremosidad, que en realidad es un término de heladería, se llama espatulabilidad. Esa propiedad es el resultado de la confrontación entre el agua que se congela y el agua que no se congela porque tiene azúcar en solución. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué nos lleva a pensar? Que un helado que está pasado de azúcares va a ser un helado blando o un helado que se derrite muy rápido. Un helado que va a ser frío al momento de consumirlo porque requiere de mucha temperatura bajo cero para mantenerlo estabilizado. Y un helado muy pobre en azúcares va a ser un helado que va a tender a estar duro. ¿Sí? Por lo tanto, tiene que haber también cierto balance, cierto equilibrio. Después, la materia grasa. La materia grasa cuando hablamos de un helado a la leche. En el helado a la fruta, obviamente, no va a haber grasa. Después vamos a hablar bien de la parte legal también del helado. La materia grasa, ¿qué hace en el helado? Uno siempre relaciona la grasa o la crema en el helado como lo que le da cremosidad. Pero no es así. La cremosidad no depende de que tenga o no tenga grasa. Yo puedo hacer un helado de fruta que no tenga grasa y que salga cremoso. De hecho, hoy vamos a hacer un helado de fruta que no va a tener nada de grasa y va a salir cremoso. Lo que determina la cremosidad del helado es el tamaño de las partículas de hielo. Si yo tengo cristales de hielo muy grandes, o sea, macroscópicos, el helado no va a ser cremoso. ¿Por qué? Porque va a tener una consistencia rugosa en la boca, en el paladar. Se siente la granulometría del cristal. La grasa lo que sí aporta es sensación cálida en la boca. Cuanto más grasa haya en un helado, más cálido se va a sentir. De ahí por ahí la diferencia entre un helado y un semifrío. Un semifrío se balancea igual que el helado. ¿Pero por qué el semifrío se llama así? ¿Por qué se inventó en Europa, en el norte de Europa para el invierno? Una manera de consumir helado durante la época fría del año. Un semifrío que tiene más materia grasa y más sólido, o sea, menos agua congelada. Por eso es que se siente más cálido. ¿Sí? Bien. Obviamente hay un límite de cuánta grasa puede tener un helado, porque después puede traer problemas. Ya vamos a ver más adelante cuáles son los problemas que trae. Después habla de la proporción entre el agua congelada y no congelada. En el helado hay dos tipos de agua. Vamos a suponer que tomamos... Esto es un portaobjetos de un microscopio y tomamos una muestra de helado. Vamos a ver algo así. Vamos a ver algo así. Después vamos a hacer con otro color. O sea, lo más grande, lo macro. Lo que se ve incluso a simple vista. Estos son las burbujas de aire. Bien. Después vamos a ver estos pequeños globulitos que algunos van a estar envolviendo el aire. Algunos van a estar envolviendo el aire y otros van a estar por ahí sueltos. Esos granulitos son... Se los denomina así. Pat drops, que son las gotas de grasa. Esas gotas de grasa vendrían a ser las pequeñas partículas de materia grasa dispersas, ya emulsionadas. O sea, que están interactuando con el agua y también con el aire. La grasa también ayuda a que el helado incorpore más aire. Por eso un helado a la leche incorpora más aire que un helado de fruta, al haber grasa. Después vamos a ver esto, que van a ser tipo unos... como unos pelitos. Esos son cristales de hielo. ¿Sí? O sea, agua que se congeló. Y todo esto va a estar... no hay que estar flotando en el vacío. Va a estar inmerso... En un medio. Ese medio es lo que se llama matriz. ¿Qué es la matriz? Ahí tenemos... El... Parte del agua... Agua que no se congela. ¿Por qué no se congela? Porque ahí no lo vemos porque obviamente va a estar disuelto. Ahí están los azúcares. En solución. ¿Sí? Ahí mismo donde trabajan los estabilizantes. ¿Está? Y todo eso, o sea... La confrontación entre la matriz y el resto es lo que va a hacer... O sea, lo que le da las características al helado. Si tengo un helado con una matriz muy grande, o sea que hay mucha agua sin congelar porque hay mucho azúcar. Va a ser un helado blando. Si la matriz es más chica, o sea que va a haber poca agua sin congelar... El helado va a ser duro porque hay más agua congelada. ¿Sí? Los cristales de hielo le dan dureza al helado. Y el agua que no se congela es lo que hace que quede espatulable. Por eso sabemos que el agua se congela a cero grado, pero el helado puede estar a menos 12, menos 14 y está cremoso, está espatulable. ¿Por qué? Porque justamente el azúcar evita que se congela y también el aire le da suavidad. El aire hace que el helado sea suave. ¿Sí? Bien. Después, bueno, esto de que no existe una receta perfecta, o sea, existe un modo correcto de hacer el helado. ¿La receta perfecta cuál es? La que se ajusta a las necesidades. Si tengo que hacer un helado para restaurante, es lo mismo que un helado para una máquina soft, o para una máquina continua, o para una heladería. ¿Por qué? Ustedes como cocineros tienen que emplatar, no sé, 200 postres. ¿Qué tiene que ser ese helado? ¿Qué características tiene que tener? Primero, que no se derrita rápido. O sea, que puede estar 20 minutos afuera sin que se derrita. O también, ¿qué pasa? A veces sacan helado, pero si está duro como piedra, ¿cómo haces las bolas? O sea, tenés que hacerla antes y tenésla congelada. ¿Sí? No necesito hacer eso, no necesito sacarlo media hora antes. Si lo balanceo correctamente, va a estar cremoso, y sin embargo, ¿qué hago? Le bajo el poder anticongelante y va a aguantar todo el tiempo que necesito. Entonces, es un helado hecho especialmente para ese caso. Un helado de una máquina soft está balanceado para que se congele, porque en la máquina soft entra líquida la mezcla por un lado del cilindro y sale congelado del otro. Si es una mezcla con mucho azúcar, sale líquido. Y si es una mezcla con muy poco azúcar, se bloquea la máquina, se forma un bloque de hielo y se tapa. O sea, que tiene que estar adecuada para cada circunstancia. También, bueno, algunas cosas como, por ejemplo, el dulzor. En cada país o en cada región es distinto el dulzor. Acá en Argentina gusta el helado un poco más dulce que en Europa, por ejemplo. Dependiendo de qué lugar, por ejemplo, en Italia. Ustedes van al norte de Italia y se come el helado mucho menos dulce que en el sur. Van a Nápoles o a Sicilia y el helado es incluso más dulce que acá en Argentina. Ahora van, por ejemplo, a China. Y en China es uno de los países donde menos dulce se consume el helado. Acá normalmente tiene 18% de dulzor relativo. En China tiene 12 o 14. Por eso es muchísimo menos dulce. Después de ellos, si van a Colombia, en Colombia gusta menos dulce y más ácido el helado de fruta. Entonces cambia. Pero no puedo ir a otro lugar a hacer el helado que aprendí a hacer acá. No sirve. Porque no se lo voy a vender a nadie. Como también pasa que a veces traen ideas de afuera, las quieren aplicar acá. Y después no funciona. Bueno, ¿está? ¿Preguntas o dudas? ¿Todas juntas? Bueno, vamos a ver la primera clasificación del helado en las distintas familias. Acá tenemos una primera clasificación. O sea, existen dos grandes tipos de helados, dos grandes familias. El helado a la crema y el helado al agua o sorbete. La denominación, o sea, el helado, dependiendo de la cantidad de materia grasa, se va denominando de distinta manera. Por ejemplo, para llamarse helado a la leche, por una cuestión legal, tiene que tener al menos un 3% de materia grasa. Y materia grasa que provenga de la crema de la leche, o sea, grasa butirosa. En el helado artesanal está prohibido el uso de cualquier tipo de grasa que no sea la grasa butirosa. Esa es la primera diferencia entre el helado artesanal y el helado industrial, el que consiguen en un supermercado. Grasa butirosa, es la grasa de la leche. El helado lo podés hacer con crema de leche, lo podés hacer con butter oil, que es grasa butirosa anidra, podés usar manteca si querés, pero nada más que eso. O sea, sí, son todas, todas derivan de la grasa vacuna, de la leche. No se puede usar ningún aceite vegetal hidrogenado, ni grasa de palma, ni de coco. No, sí, obvio, pero tiene que estar, tiene que decir que está hecho con leche de otro origen. Sobre todo también por el tema de alérgenos y demás. Hay acá en la Argentina, tengo algunos clientes, por ejemplo, Jauja en Bariloche. Ellos son del Bolsón, ¿no? Pero están en Bariloche también. Es una empresa a la que yo asesoro. Ellos hacen algunos helados con leche de cabra, de oveja. Después, en Ushuaia hay una heladería que hace helado con leche de cabra. Entonces, bueno, tiene que decidir de qué está hecho. Primero, no sé si probaron alguna de la leche de cabra. Es fuerte. Es de un gusto bastante, bastante salvaje. Después tengo dos heladerías acá en la Argentina que hacen helado con leche de búfala. La leche de búfala es, la mejor leche para hacer helado es la leche de búfala. Tiene más materia grasa, tiene doble materia grasa. Acá en Buenos Aires hay una heladería que se llama búfala, justamente, que está en el barrio Recoleta. Y no es que es más costoso, porque esta persona en realidad tiene relación con un productor que hace quesos con la leche de búfala. Y hace muzarela de búfala. Entonces, le compra la leche directa. Después, en un pueblo que se llama Esperanza, en Santa Fe, hay una heladería que se llama Dolce Sofía, donde también se hace todo con leche de búfala. Le compran la producción a un tambo que es de unos monjes. Entonces, ahí, que tienen una pequeña cantidad de animales y todos los días le entregan la leche para hacer el helado. Pero bueno, o sea, la ventaja de la leche de búfala es que tiene más materia grasa y tiene más proteínas. O sea, sale un helado con mucho más cuerpo, más estructura. Y tiene menos lactosa, es mucho más digerible que la leche de vaca. Pero bueno, no siempre es fácil conseguirlo. Semana pasada en Colombia, a un cliente que tienen una empresa que se llama La Ley de la Búfala. Es una empresa, es como una cooperativa, donde ellos hacen toda la parte, o sea, legislan toda la parte de productos del búfalo. Por ejemplo, la carne. Venden carne de búfala que tiene 45 hasta 90 días de maduración. Una cosa espectacular. El otro día llevaron para probar, realmente muy buena. Y bueno, ellos mismos ahora van a empezar a hacer helado y también se va a hacer todo con leche de búfala. Bien. Volviendo un poco a lo que estábamos hablando. Entonces, la cantidad de materia grasa determina si es un helado a la leche, un helado a la crema o un ice cream. Sí, después hay distintos tipos, dependiendo de la cantidad de grasa. Eso va cambiando cómo se llama. Pero límite legal. Lo mínimo que puede tener es 3% de materia grasa, para llamarse helado a la leche. Bien. Si vemos ahí la primer comparación entre el helado a la leche y a la fruta, vemos que en los dos están los mismos componentes. O sea, agua y sólidos totales. Sólidos totales es el primer parámetro que vamos a aprender del helado. ¿Qué son los sólidos totales? Supongamos que tenemos un kilo de helado, le saco todo el agua, lo que me queda seco, esos son los sólidos totales. El resto es agua. Ya sea agua como sustancia o como ingrediente. Puede provenir de la leche o de agua que yo agregué, no importa. Y en el helado de fruta también vemos que está lo mismo, pero en más proporción. En un helado de fruta hay más cantidad de agua que en un helado de la leche. Es lógico de entender por qué. Porque está hecho a base de fruta y hay recursos que no tengo. En un helado de fruta no hay grasa y tampoco hay proteínas de la leche. Entonces, al tener menos recursos, no me queda otra que aumentar la cantidad de agua y reducir la cantidad de sólidos. Que después veremos qué son esos sólidos en cada caso. Esa es la primer diferencia importante. Sí. Bueno, ¿qué significa light primero? Light quiere decir que está reducido. Reducido en grasas y en azúcares. ¿Respecto de qué? De un producto original. Por ejemplo, el helado que vos tenés en tu heladería tiene 8% de grasa, 20% de azúcares. Para llamarlo light, tiene que tener menos que eso. ¿Sí? Dependiendo la legislación, puede ser un 25, un 40, un 50%. Vamos a suponer que quiero hacer un helado que esté reducido. Que tenga la mitad de la grasa y la mitad de la azúcar. La mitad de la grasa es fácil. Le pongo menos grasa, no hay problema. Puedo hacer un helado con cero grasa si quiero. Pero, ¿qué va a pasar? El problema es con los azúcares. Porque el azúcar lo necesito en el helado. ¿Cómo hago para controlar el congelamiento del agua? ¿Sí? Y ahí es donde vamos a ver qué otro tipo de azúcares puedo utilizar. Por ejemplo, cuando hablamos de light, puede tener distintas finalidades. Yo trato de... Yo generalmente hago un solo tipo de helado especial. Donde no solamente es light, sino que es de bajo índice glucémico. Un helado que puedan consumir los diabéticos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Saco todo aquello que tenga índice glucémico alto. La sacarosa, que tiene 72. La destroza, que tiene 100. La glucosa, que también tiene 100. O sea, trato de sacar todo lo que el diabético no puede consumir. ¿Por qué lo reemplazo? Podría utilizar como principal azúcar la fructosa. La fructosa tiene índice glucémico bajo, 20. O sea, un diabético puede consumir glucosa. Después hay que ver que no tenga además problemas en el hígado. Porque el exceso de fructosa también trae problemas después en el hígado. ¿Qué es lo que se utiliza en el hígado? Sí. Por ejemplo, el jarabe de arce por ahí no tanto. Lo que sí se utiliza mucho es jarabe de agave. En México se usa muchísimo. ¿Por qué? Porque no solo que tiene azúcares naturales, sino que es una fuente muy importante de fibra, de inulina. Vamos a suponer que saco toda la sacarosa y lo reemplazo por fructosa. La fructosa es el doble de anticongelante. O sea que saco toda la sacarosa, pongo la mitad de fructosa y el helado va a quedar espatulable. Pero ¿qué pasa? Me faltan sólidos. El principal aporte de sólidos de cualquier helado es el azúcar. Si antes tenía 40, ahora voy a tener 30. Porque le saqué una parte importante. Y ya con 30% de sólidos no es un helado, es una piedra. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aparte, ¿qué va a pasar? La persona que elige un producto light quiere comer la misma cantidad y quedar igual de lleno. Si yo le saco carga y le doy más agua, voy a querer comer el doble. Entonces, ¿por qué reemplazo el azúcar? Por alguna fibra. Por ejemplo, la polidestrosa, que es una fibra soluble. O la inulina o la fibra de bambú, como usamos el otro día. Cualquier fibra vegetal. Principalmente la polidestrosa, es la que se utiliza. ¿Sí? Las fibras no tienen valor calórico. ¿Por qué? Porque no se sintetizan en el cuerpo. Nuestro cuerpo no está preparado para digerir fibras. ¿Eh? Hay pocos animales que lo pueden hacer. Por ejemplo, el koala. El koala que todo el día come hojas de eucalipto. Tiene en su sistema digestivo enzimas que le permiten degradar las fibras. No sé si saben de qué manera el koala adquiere ese tipo de enzimas. Los primeros meses de vida de un koala saben de qué se alimenta. De las heces de su propia madre. ¿Por qué? Porque de ahí saca las bacterias que producen la enzima que necesita. Porque nace sin eso. Es como los bebés. ¿Por qué los bebés tienen cólicos cuando nacen hasta que empiezan a tomar la leche? Dice, todos nacemos intolerantes a la lactosa. ¿Sí? Y a partir de empezar a tomar la leche materna nos vamos haciendo tolerantes poco a poco. Después, cuando los años, volvemos a ser intolerantes. La gente grande ya no debería consumir lactosa. Porque la enzima que es la lactasa la vamos perdiendo con el tiempo. Y hay gente que nunca la genera. Hay gente que no la puede tolerar. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Sacamos, dijimos, volviendo al helado de la leche. Sacamos todo el azúcar, reemplazamos por otro azúcar de menor índice glucémico, en este caso. Menor aporte calórico y reemplazo por fibra. O sea que me da la misma sensación de saciedad, pero habiendo consumido la mitad de las calorías. ¿Sí? Esa es un poco la idea. No es fácil, porque obviamente reemplazar los azúcares, por ejemplo, si es un diabético que no puede consumir fructosa, hay que utilizar otro tipo de sustitutos. Por ejemplo, los polialcoles. Sorbitol, mantitol, eritritol, lactitol. De todos ellos, solo el eritritol no tiene efecto laxante. Todos los demás tienen efecto laxante. Cuando ustedes comen un chicle, por ejemplo, un beldent, lean las letras chiquitas. El aspartamo es un edulcorante, pero tiene sorbitol. Y en las letras muy chiquitas, mismo en las barritas de cereales. Fíjense qué dice. Que el consumo en exceso puede tener efecto laxante. Porque una de las cosas que tienen es sorbitol. Están las letras chicas, pero está ahí. ¿Sí? Obviamente, la fibra lo mismo. Un exceso de fibra en el organismo hace que se acelere la digestión. Por eso todo tiene que estar equilibrado. No es fácil diseñar un producto así. Bueno, vamos a volver al helado tradicional. Ahí tenemos cómo están distribuidos los sólidos. El agua sigue igual, sigue constante. Si vemos en el helado a la leche, vemos que el principal aporte de sólido, o sea, esto va a pasar en cualquier caso, siempre van a ser los azúcares. Ya no hablo de azúcar, hablo de azúcares. Porque siempre hay más de uno en el helado. O sea, nosotros genéricamente decimos azúcar para nombrar a la sacarosa, que es el azúcar que usamos todo el tiempo. Pero en heladería usamos distintos tipos de azúcares en combinación. Después van a ver por qué. Después tenemos los óleos no grasos de la leche, SNGL. ¿Qué son los óleos no grasos de la leche? Es el equivalente a decir que agarré un litro de leche, por ejemplo, le saqué todo el agua y toda la grasa. ¿Qué me va a quedar? Me van a quedar proteínas, me va a quedar lactosa y sales minerales. Un 38% va a ser proteína, un 52% va a ser lactosa y un 10% son sales minerales. ¿Qué son las sales minerales? Las vitaminas, el calcio y el hierro. ¿Sí? Esas son las sales minerales que están en la leche. De todo esto, o sea, ¿por qué es algo importante? ¿Por qué vale la pena analizar en el helado de la leche los sólidos no grasos de la leche? Porque acá tenemos algunas cosas que nos benefician y otras que nos perjudican. ¿Cuál creen de ustedes que será el aporte más importante o lo fundamental para la estructura del helado, de lo que aportan los sólidos no grasos? O sea, si vemos en número, lo que más impacta es la lactosa. Pero justamente esto es lo que más problema nos trae. Esto es lo que tenemos que evitar. En segundo lugar, esto. Y lo único que a mí me sirve estructuralmente son las proteínas. Las proteínas son estabilizantes naturales. Tienen la propiedad de ligar el agua, absorber agua y darle estabilidad a la mezcla. ¿Eh? Sí, una emulsión desde el punto de vista de las grasas. Las proteínas no participan en la emulsión, pero sí como estabilizante. ¿Por qué? Porque retienen agua y obviamente aumentan, le dan intensidad a la mezcla y le dan estructura. Ahora, ¿qué pasa con la lactosa? La lactosa es un azúcar que está presente en la leche. Es un disacárido también, como el azúcar común, como la sacarosa, que está formado por dos moléculas, una de glucosa y una de galactosa. La galactosa es el único azúcar de origen animal que hay. Después, o sea, que encontramos en la industria de los alimentos. Hay otro azúcar de origen animal que se encuentra en el plasma de la sangre, pero, bueno, obviamente no lo utilizamos en heladería. Digamos que en heladería el único azúcar, o en la industria de los alimentos, excepto si hacemos una morcilla, ¿no? El único azúcar de origen animal va a ser la lactosa y dentro de la lactosa la galactosa. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de la lactosa? Que en exceso hace que el helado se ponga arenoso. ¿Cuántas veces probaron helado que se sienta arenoso áspero a la boca? ¿Eso por qué? Es porque no se controló bien la cantidad de lactosa sobre ese helado. ¿Producto de qué? De un mal balance o de comprar leche en polvo de mala calidad. La leche en polvo, cuando es barata, no es porque el otro que me la cobra cara me está robando, no. Lo que vale de la leche en polvo es esto. Esto es lo que es únicamente alimento acá. Lo demás no nos sirve. Sí, bueno, esto indirectamente. Pero la leche, lo que uno paga de la leche es justamente la grasa y la proteína. Cuando una leche es de bajo precio o es barata es porque está adulterada. ¿Con qué la adulteran? Con suero de queso. A las grandes industrias que hacen queso, o sea, cuando hacen queso ¿qué se hace? Se calienta la leche hasta determinada temperatura se le agregan los fermentos y estos fermentos que son bacterias lo que hacen es cuajar o coagular las proteínas. La leche tiene dos tipos de proteínas. La caseína es una de ellos que es alrededor del 80% y la lactoalbumina que es el resto, alrededor del 20% de las proteínas. La caseína es la proteína que necesitamos para hacer un queso o para hacer la ricota. Precipita o coagula en presencia de ácido. Por eso, estas bacterias generan acidez y ahí es donde se corta. Esas proteínas forman la cuajada, o sea, el queso y después por sinéresis todo lo que se separa, todo ese agua es el suero. No sé si alguna vez hicieron ricota ustedes. Calienten leche a 65 o 70 grados, échale un poco de jugo de limón o vinagre, se va a cortar. Si la dejan en reposo va a quedar flotando arriba toda la ricota y abajo un líquido medio amarillento. Ese líquido, eso es suero. El suero de la leche es muy rico en lactosa y en sales minerales. Puede tener hasta un 75% de lactosa. Después puede tener un remanente bajo de proteínas, 2-3% y un 20% más o menos de sales minerales. O sea que ese producto disecado con el método spray que es el mismo con el que se hace la leche en polvo, el aspecto es parecido. Pero uno lo prueba y se siente salado. ¿Por qué se siente salado? Porque hay mucha cantidad de sales minerales y porque la lactosa es muy poco dulce. ¿Sí? Ahora, ese suero se mezcla con leche en polvo y termina siendo un producto así, más barato porque era un descarte. Un descarte que se recuperó ahora. Pero ¿qué pasa? Esa leche en polvo que yo utilicé tiene valores que no son los reales. La leche en polvo no puede tener tanta lactosa. Entonces, cuando yo hago mi fórmula, supongamos que la fórmula está bien hecha. Si meto una materia prima adulterada, va a tener como consecuencia que el helado se pone arenoso. ¿Por qué? Porque hay mucha lactosa. La lactosa es el azúcar más difícil de disolver. ¿Se acuerdan que recién les dije que en un litro de agua puedo disolver dos kilos de azúcar común? Bueno, con la lactosa necesito seis litros de agua para disolver un kilo de lactosa. Muy difícil de disolver. Ustedes piensen que en cualquier fórmula tenemos un 60% de agua. Si hay más de un 10% de lactosa no tengo con qué disolverla. No me alcanza el agua del helado para que se disuelva. Como no alcanza el agua para que se disuelva se vuelve a la forma original que son cristales. Y esos cristales es la sensación arenosa que tampoco se disuelve en la saliva porque como el paladar está frío cuesta que se disuelva. ¿Sí? Bien. Entonces hablamos ahí de los óleos no brazo de la leche. No mencioné nada de las sales minerales. O sea, las sales minerales tienen un problema. Tienen poder anticongelante muy alto. La lactosa tiene 100% de poder anticongelante. Podemos ver bien por qué. Las sales minerales tienen 740. O sea, 7.4 veces más. Un helado hecho con leche en polvo de mala calidad o mal balanceado donde hay mucha cantidad de sales minerales me sirven el helado, salgo afuera y se me empezó a derretir. ¿Por qué? Porque tiene tanto poder anticongelante por las sales que se derrite súbitamente. Bien, empiecen a prestar atención a ustedes en esas cosas. Y van a entender por qué pagan un helado 240 pesos el kilo y otro lo pagan 80 o 100. Ahí se empiezan a ver las diferencias. Ni hablar del valor como alimento. ¿Sí? Un helado es un alimento. No tenemos que pensar en que es una golosina. Pasa que, claro, cuando está mal hecho y es pura lactosa, claro, estoy consumiendo más azúcares que otra cosa. Pero si está bien hecho es una fuente importantísima de proteínas. Cualquier helado bien hecho a la leche tiene al menos el 3,5% de proteínas de la leche. Uno podría vivir solamente de helado. El único problema es que, bueno, tiene casi un 18, 20% de azúcares. ¿Sí? Pero, tranquilamente se puede no, pero se puede hacer ahora en pocos días se va a lanzar la gente acá de Luchanos va a lanzar unos productos que desarrollé que es un helado en palito se llama Low Fat High Protein. Es básicamente comerse una barra energética. ¿Sí? Está reducido, tiene menos de la mitad de la grasa y el triple de las proteínas. Eso lo puede comer un físico culturista cuando sale del gimnasio. O sea que está exagerado el valor alimenticio y reducido en azúcar también. O sea que se puede hacer cualquier cosa con el helado. simplemente saber balancearlo hay que hacer hasta hecho helado para perros para que se imaginen y no es poca cosa en Europa hay un mercado impresionante con eso. Vayan al supermercado fíjense no puede consumir azúcares como el perro no tiene páncreas no puede tener absolutamente nada de azúcar ahí bueno lo hice el desarrollo en un pueblo de Santa Fe en una empresa que se llama Yerubá que hace todos productos a partir de la sangre de los animales o sea de los desperdicios que quedan de los mataderos sacan distintos productos por ejemplo hacen sangre en polvo obviamente para hacer las morcillas sacan el plasma de la sangre de los mataderos la transforman en proteínas de alto valor nutricional para animales y por ejemplo procesan la bilis y de la bilis sacan un concentrado que de ahí se hace la hepatalgina para que se den una idea ¿no saben? lo espantoso que está en ese lugar los olores el olor a la sangre aparte lo más corrosivo que hay en la sangre tienen que llevarlo en camiones todo a ser inoxidable porque se pudre y todo sí obviamente le tienen que poner anticoagulantes y demás pero bueno de ahí ¿qué utilizamos? un componente sacado del plasma de la sangre que es muy alto en proteínas más componentes de la soja con eso se hizo obviamente toda la parte de saborización y demás o sea porque tiene que ser como es agradable al olfato para un perro entonces obviamente llevaba harina de hígado y demás pero es importante hicimos el desarrollo y se vendió se vendió una empresa en el extranjero cosa interesante bueno sigamos ahí analizamos un poco todo lo que tiene el helado a la leche nos faltó mencionar la grasa pero bueno ese porcentaje de grasa es el que viene aportado por la crema de leche principalmente bueno vamos a ver ahora el helado de agua y un aspecto que nos faltó analizar en los dos que son los otros sólidos que ahora vamos a ver en el helado de agua tenemos una cantidad más grande de agua que va a ser un 70% y fíjense los sólidos totales prácticamente la totalidad de los sólidos van a ser azúcares ¿por qué? porque por ley el helado de fruta o sorbete no puede tener ni materia grasa ni derivados de la leche eso es por ley si no no puede llamarse sorbete o helado de fruta o a la fruta en la argentina prácticamente el 90% del helado de fruta está adulterado le meten leche en polvo o grasa alguna gente batido ¿por qué? porque es más difícil balancear un helado de fruta porque hay menos recursos no tiene que tener ni materia grasa ni derivados de la leche ¿qué pasa? el helado de fruta generalmente uno va a una heladería y para servirlo lo tienen que amasar media hora porque está todo cristalizado uno lo prueba y es frío es muy bajo de sólido entonces ¿qué hacen? le meten un poco de leche en polvo y lo arreglan pero claro viene un cliente que es intolerante a la lactosa y no puede comer helado aparte yo un gramo de leche en polvo en el helado de fruta y me doy cuenta lo siento porque tengo el paladar entrenado para eso entonces no tiene que ser así se puede hacer un helado de fruta bien hecho de hecho en los últimos años las heladerías que hacen bien el helado de fruta son las que más venden es así así que bueno es un tema de que el heladero empezó a ser cada vez peor el helado de fruta yo me acuerdo cuando yo trabajaba de heladero iba yo mismo a elegirme la fruta y todos los días eran 4 o 5 cajones de limones de banana la frutilla limpiarla durazno kiwi ananá pelar los ananá ¿saben lo que es? exprimir 5 o 6 cajones de limón a veces todos los días a mano pero bueno era helado de fruta ahora es más fácil esencia colorante o alguna pasta en el mejor de los casos pero bueno así es no venden nada aparece un heladero nuevo que hace las cosas bien y los mata todo simplemente porque hace las cosas como corresponde un helado de fruta con un 50% de fruta lo comes y está espectacular parece no sé comes el de manzana es una papilla de manzana y así todo el helado de fruta por más que lo quieras hacer caro siempre sale la mitad de costo que un helado de chocolate de zambayón si vos haces bien el helado de fruta vendés más y ganás más plata pero bueno a veces no se entiende nos faltó hablar ahí de los otros sólidos qué son los otros sólidos los otros sólidos son básicamente aquellos sólidos que no son ni materia grasa ni azúcares ni sólidos no grasos de la leche de dónde vienen los otros sólidos vienen aportados principalmente de los estabilizantes y los emulsionantes y también de las fibras por ejemplo si ustedes compran un estabilizador para frutas o para un cualquier estabilizador para helado dentro de los ingredientes va a estar toda la lista dependiendo si es una base o un estabilizante y puede decir estabilizantes dos puntos y ahí empieza una serie de códigos E410 E412 E466 E401 E407 por ejemplo hay más estos son los más comunes que usamos en la adhería ¿qué es esto? habrán visto mil veces los números C en cualquier ingrediente en cualquier en cualquier producto alimenticio esto es una codificación internacional si o puede decir INS 410 lo correcto es que diga E o depende del país INS por ejemplo ¿qué es el E410? eso es harina de semilla de algarrobo más conocida como goma garrofin o goma carruga como le decimos en Italia ¿qué es el E412? harina de semilla de guar o la famosa goma guar ¿qué es el E466? CMC que es carboximetil celulosa sódica que es un espesante E401 alginato de sodio E407 carragenina después está el E415 que es la goma tara el E417 la goma santana esos son estabilizantes que funcionan a su vez como espesantes y después también va a decir emulsionantes o simplemente EMU y puede estar por ejemplo E471 E472 que puede ser A B o C E473 después hay otro que es el E433 que es la lecitina de soja pero como no se usa en el helado no lo van a ver nunca ¿qué es el E471? mono y diglicéridos de los ácidos grasos este es uno de los emulsionantes más utilizados E472 son esteres grasos acéticos lácticos o cítricos de los ácidos grasos y el E473 son los sucroesteres o sea son emulsionantes sacados de los azúcares todo esto uno lee esto y parece que fuera que uno estuviera comiendo química pura no todo esto es natural nada de esto tiene origen artificial pasa que bueno se condenaron a sí mismo por la codificación que tienen obviamente hay cosas que yo no quisiera que estén en un alimento como por ejemplo el sorbato de potasio u otro tipo de conservantes que son cancerígenos ¿no? pero bueno estos son elementos necesarios porque ¿cuál es el problema? ¿podemos hacer un helado sinestabilizante? sí por ahí sí por ahí de la máquina apenas hecho sale bien pero ¿qué pasa al rato? se cae se derrite no tiene durabilidad o sea los estabilizantes tenemos que utilizarlo los correctos y en la forma correcta por ejemplo ¿cuál fue el primer estabilizante que se usó en la heladería? estamos hablando de la época del renacimiento fueron dos alquimistas de la corte de los Medici uno se llamaba Ruggero y el otro se llamaba Bontalenti en Florencia ellos fueron ahí bueno muchos de los avances de la gastronomía se dieron en la época de Catalina de Medici no solamente se transformó el helado primitivo en el helado moderno sino que por ejemplo se inventó el tiramisú en Florencia en realidad el tiramisú fue el primer Viagra de la historia era justamente un afrodisíaco ¿qué quiere decir tiramisú? tirame arriba en italiano ¿no? de ahí viene Catalina de Medici era una sí era una familia particular si llegan a ir alguna vez a Florencia van a ir en la parte de arriba está el palacio de los Medici que es lindo de visitar ¿cómo? 1700 1400 de algo el auge en el 1500 ¿no? está en 1700 ¿sí? bueno el primer el primer estabilizante y el primer emulsionante que se usó en la historia del helado fue justamente agregado ahí en Italia o sea el helado no lo inventaron los italianos el helado lo inventaron los chinos lo perfeccionaron los árabes y después Marco Polo en uno de sus viajes trajo la receta si en Italia nace el helado moderno ¿por qué? porque le agregaron los ingredientes lácteos y principalmente el huevo en la yema de huevo el huevo fue el primer estabilizante y emulsionante utilizado ¿qué estabilizante tiene el huevo? proteínas las proteínas son estabilizantes naturales y ¿qué emulsionante tiene? la ovo lecitina entonces ahí tenemos el primer emulsionante por ejemplo el helado de San Bayón que ustedes comen en la heladería si está bien hecho no tiene el agregado de ningún estabilizante ni ningún emulsionante claro tiene un 22% de yema de huevo ¿qué más hace falta? no hace falta más nada obviamente ¿qué pasa? que hay limitaciones del uso del huevo no todo tiene por qué tener huevo pueden ser cuestiones técnicas cuestiones también de salud porque hay gente alérgica al huevo o cuestiones religiosas en la India en la India por ejemplo no podemos hacer productos que tengan huevo porque la religión no permite consumir huevo nadie tuvimos que desarrollar un merengue una premezcla de merengue para la India que no podía tener huevo hubo que usar una proteína de la leche para hacer lo que monte o sea que hay un montón de cuestiones que dicen que no siempre tiene que haber huevo aparte de sabor ¿por qué tiene que haber huevo en todo? ¿está? bien entonces indirectamente siempre que hacemos helado usamos algún tipo de estabilizante en el de fruta aunque parezca mentira hay muchas frutas que dentro de su estructura tienen estabilizantes y hasta emulsionantes naturales la fibra misma de la fruta tiene propiedades estabilizantes una fibra si bien no es soluble tiene la capacidad de absorber agua por lo tanto tiene propiedades estabilizantes piensen que todos los estabilizantes son de origen vegetal ¿sí? por ejemplo una manzana dentro de sus semillas tiene un estabilizante natural la pectina ¿está? o sea que siempre vamos a usar indirectamente algún tipo de estabilizante y si no lo usamos lo tenemos que agregar ¿para qué? para que el producto dure en el tiempo si no, no me sirve a mí tener una heladería donde tengo que estar cada 5 minutos haciendo un helado porque a la media hora no sirve más el helado tiene que estar bien hecho y perdurar en el tiempo ¿sí? entonces todo esto de acá es lo que aporta otro sólido sumado a las fibras cuando hablamos de fibra podemos hablar de distintos orígenes generalmente o casi en todos los casos son fibras de origen vegetal ¿sí? ahora ¿en qué caso tenemos fibras? o sea en los helados de fruta es obviamente casi todas las frutas tienen algún tipo de fibra todas hasta el limón tiene algo de fibra poco pero tiene y en el helado de leche ¿en qué sabores encontramos fibras? ¿qué sabor a la leche puede tener fibra? difícil, ¿no? chocolate y todos los frutos secos el chocolate tiene una fibra que es la celulosa entonces eso va a ser un aporte de otros sólidos los otros sólidos tienen la particularidad o estas fibras tienen la particularidad de que no son solubles no están en solución pero están presentes y si están presentes son sólidos que obviamente restan la cantidad de agua después esas fibras pueden tener la capacidad de hay solubles y no solubles pero tienen distinta capacidad de absorción de agua o sea que hay que ver después cómo se van a comportar con el tiempo les habrá pasado más de una vez pedir helado en una heladería de chocolate y el helado de chocolate siempre está duro ¿por qué se endurece el helado de chocolate? primero porque usan cacao de mala calidad cacao de mala calidad tiene mucha fibra incluso tiene cascarilla y hace que se seque aparte el heladero tiene una muy mala costumbre ¿qué cuál es? prueba el helado cuando salió de la máquina el maestro heladero sí, ahí lo tengo que hacer muy mal para que salga mal de ahí o al día siguiente con suerte a los dos o tres días un helado puede estar una semana a una heladería o más imagínense ese helado a medida que pasan los días la fibra empieza a absorber agua y el helado se seca está seco está duro y seco van a la heladería no, quiero helado de limón y de chocolate pero quiero el chocolate arriba no, no se puede como que no se puede y no porque el limón está blando y el chocolate está duro no, no es que no se puede no saben hacerlo yo cuando balanceo el helado en una vitrina están todos exactamente igual todos tienen el mismo poder anticongelante el mismo dulzor y la misma textura viene un cliente me pide dulce de leche abajo que en general es blando o zamballón abajo y arriba chocolate y se lo tengo que poder servir si no lo puedo hacer porque no tengo la capacidad técnica de hacerlo conviven por ejemplo en una vitrina conviven ambos o sea que tengo la misma temperatura y tengo cosas de distinta cantidad de azúcar y agua pero hice una muy buena pregunta fíjense como hay más agua en el helado de fruta también hay más azúcar ¿por qué? porque tengo que controlar más cantidad de agua que no se congele entonces automáticamente ya subiendo la cantidad de azúcar lo tengo a la misma espatulabilidad eso se llama compatibilidad cuando hablamos de heladería que a la misma temperatura todos los helados tengan la misma consistencia el 90% de las heladerías no lo van a ver lo van a ver únicamente en aquellas que tengan vitrina y que esté bien presentada donde no haya helado que esté duro como piedra otro que está derretido o que está brilloso porque nunca supieron cómo hacerlo ¿por qué creen que hay heladerías que hace 40 50 años que hacen helado y viene un tipo que no sabe nada de helado y en 3, 4 años se transforma en el heladero número 1 de la Argentina porque lo exhibió el helado la vitrina es una herramienta de venta espectacular la heladería se está perdiendo el principal cliente que son los chicos un chico hasta los 5 o 6 años no sabe leer una cartelera dice quiero ese el azul no sabe ni lo que está pidiendo pero quiere ese lo que se ve se vende bueno esto es un resumen de todo lo que estuvimos hablando recién ¿si? de los principales componentes el agua ya dijimos que es la única sustancia que se congela es la que predomina siempre si hay mucha agua congelada el helado va a estar excesivamente duro el aire dijimos que no es un ingrediente agregado pero se obtiene por consecuencia de la agitación y el batido aumenta alrededor de un 35% del volumen del mix eso se llama overrun ¿qué es el overrun? el overrun es la diferencia entre el peso y el volumen del producto que entró a la máquina y del que salió cuando cuando el helado está en etapa líquida vamos a suponer tengo un recipiente y lo llené con la mezcla líquida esa mezcla líquida no se puede llamar helado porque no tiene aire y no está congelado eso se llama mix ¿está? vamos a suponer que este recipiente lo llené hasta el cuello de mix y pesa un kilo ese mix lo metí en la máquina lo transformé en helado cuando lo saco de la máquina vuelvo a llenar el mismo recipiente ahora con helado ¿cuánto va a pesar esto que saqué de la máquina? o sea ¿cuánto va a pesar? llené el mismo recipiente lo pongo en la balanza ¿cuánto pesa? ¿más o menos? tiene aire ahora tiene un 35 o sea no es que desapareció llené esto más esto ¿sí? o sea me alcanzó para dos más o para uno más esa es la diferencia eso lo llama overrun el overrun tiene una fórmula para calcularlo el peso del mix menos el peso del helado dividido el peso del mix por 100 ¿sí? eso me va a decir la cantidad de aire que incorporó o sea que si pesaba mil gramos y salió pesando 6.50 tuvo un 35% de aumento de volumen ¿está? el helado es un producto volumétrico es un desde el punto de vista comercial se puede decir que tiene merma negativa ustedes compran un pollo lo deshuesan lo cocinan ya cuando lo deshuesan pierden una gran parte y lo cocinan y tienen un 30 o 40% más de merma acá al contrario lo metemos en la máquina y sale un 35% más ¿eh? porque se piensan que es buen negocio la heladería mínimo un 100 mínimo un 100% de rentabilidad el helado mínimo ¿está? obviamente ¿cuál es el problema? la inversión o sea poner una heladería tenés que hablar de al menos 150.000 dólares en máquina ¿sí? por eso el no o sea peso del mix overrun lo rompo la letra bueno las grasas bueno ya hablamos de las grasas ahí menciona también que hay que tener cuidado con el exceso en la cantidad de grasa porque tiende a reducir el sabor la grasa tiende a absorber y encapsular los sabores o sea que un helado con mucha grasa después hay que sobresaborizarlo porque si no queda demasiado oculto el sabor y también un exceso de grasa hace que el helado sea pesado en dos sentidos pesado primero porque es poco digerible y después otra cosa el overrun es una curva así acá tenemos el overrun y acá el porcentaje de grasa a medida que aumenta la grasa llega a un punto óptimo pero después empieza a decaer se aumenta mucho la materia grasa se pone más pesado y empieza a perder volumen ¿si? por ejemplo en Estados Unidos que la mayor parte del helado que se come se llama ice cream o sea una crema helada tiene mínimo el 18% de grasa por ejemplo el Hagen Dazs el Ben & Sherry todo ese tipo de helados es ice cream es helado con mucha cantidad de materia grasa y se hacen máquinas especiales por ejemplo Carpillanity una máquina llama Colston que es especial para esto gira dos veces más rápido que una máquina de helado italiano ¿por qué? porque tiene que batirlo más para que se infle o si no se trabaja con máquinas continuas que tienen inyección de aire o máquinas que tienen un sistema parecido a una extrusora es para poder inflar algo tan tan pesado ¿está? bien bueno de los azúcares algo hablamos principal aporte de sólidos aportan dulzor realzan los sabores y aportan el poder anticongelante PAC o PAC es el poder anticongelante exceso de azúcar en el helado el helado va a estar blando y los otros sólidos bueno ya hablamos de ello que son los que aportan los estabilizantes y las fibras ¿alguna pregunta? vamos ahora a hablar de la producción del método de producción del helado tenemos distintos métodos y distintos procedimientos los métodos son dos el método en frío y el método en caliente ¿esto qué quiere decir? yo puedo hacer el helado de esas dos maneras haciendo la mezcla en frío o haciéndola en caliente cuando trabajamos en caliente estamos hablando de pasteurización y cuando trabajamos en frío obviamente no no vamos a pasteurizar vamos a hablar de las diferencias y ventaja y desventaja no quiere decir que un método funcione y el otro no o sea los dos tienen aplicación el método en frío es mucho más rápido porque no requiere calentar la mezcla es económico porque no tengo que comprar un pasteurizador gasto menos energía pero bueno requiere de muchísimo cuidado en la parte sanitaria porque después como no voy a pasteurizar tengo que tener mucho cuidado en la manipulación ¿si? es como el cocinero que hace sushi estamos hablando que estamos usando pescado crudo no lo voy a cocinar tengo que tener una manipulación perfecta ¿ta? hay que usar aditivos que trabajen en frío porque por ejemplo el estabilizante que usé para las mezclas que acá tenemos solo trabaja en caliente ¿por qué? porque las gomas y los emulsionantes que tiene se activan en temperaturas altas si no tienen un aditivo correcto no funciona o sea que no no trabajaría después es cierto que hidratar algunos productos es más difícil en frío si se quieren hacer un toddy con leche fría no es fácil mezclarlo con leche caliente es mucho más fácil en la solubilidad aumenta con la temperatura después también hay una cuestión organoléptica hay recetas de helado que siempre aunque sea la misma receta va a salir mejor hecha en caliente que en frío por ejemplo el chocolate cuando nosotros hacemos el chocolate no solamente estamos pasteurizando estamos haciendo una infusión chocolate el cacao es una fibra si? si ustedes quieren hacer un té con agua fría meten el saquito en agua fría ni siquiera se hunde queda flotando va a tener gusto a algo a nada ¿por qué? porque tienen que sacar por infusión desde dentro de la fibra los sabores con el chocolate lo mismo es más cuando se pasteurizan las mezclas de chocolate no se hacen a 85 grados se hacen a 90 porque a 90 la celulosa que es la fibra del cacao se ablanda permite que entre el agua y extraer mejor los sabores o sea que la misma receta de chocolate hecha en frío y en caliente sale mucho mejor en caliente es porque voy a tener mejor sabor obviamente el método frío lo aplicamos muchas veces a mi pasa que tengo que ir a una feria me dan 4 horas para llenar dos vitrinas tengo que hacer 48 gustos de helado en dos horas si tengo que pasteurizar cada mezcla sobre todo el primer día de feria que a veces yo ni siquiera están las máquinas armadas entonces tengo que usar todos los recursos que tengo para arrancar la feria con las vitrinas llenas no sé si saben pero poner un stand en una feria de las principales en el mundo está hablando entre 120 180 200 mil euros 4 días de feria ustedes piensan que a mi me van a pagar para que empiece la feria y esté vacía a la vitrina me pegan una patada que cruzo el atlántico haciendo patito entonces yo tengo que buscar todos los recursos que tengo para que arranque la feria y estén las dos vitrinas completas llenas de helado muchas veces para ciertos casos uso el método en frío o combino ambos métodos ¿si? entonces no es que lo tengo que descartar tiene ventaja y desventaja y tengo que saber para qué cosas usarlo y para qué cosas no ¿si? ahora el método en caliente que es el que siempre obviamente el que más se utiliza y el más recomendado mejor hidratación de todos los productos secos obviamente la seguridad desde el punto de vista bacteriológico ¿por qué? porque estamos haciendo un proceso que es la pasteurización ¿qué es la pasteurización? bueno, ahí mencionaste un montón de cosas está un poco desordenada pero vas bien o sea ¿qué es la pasteurización? por definición es un proceso térmico que reduce la carga bacteriana y elimina los microorganismos patógenos ¿si? calentando una mezcla a la temperatura correcta durante cierto periodo de tiempo elimino los microorganismos patógenos que podrían estar presentes y reduzco la carga bacteriana total la reduzco no la elimino porque no estoy esterilizando estoy pasteurizando existen tres tipos de pasteurización en todo lo que tiene que ver con la industria láctea o la heladería que va a depender del producto a pasteurizar ¿si? una de ellas es a 65 grados otra es a 71 y otra a 85 acá tenemos la temperatura buenas y acá tenemos el tiempo ¿si? asimismo cada uno de estos procesos si bien tiene la temperatura también tiene un tiempo de exposición 85 grados durante dos minutos de exposición 71 grados 15 minutos y 65 grados 30 minutos ¿si? ¿de qué va a depender de qué va a depender el proceso que utilicemos? pregunto ¿de qué depende qué tipo de pasteurización voy a utilizar? ¿de qué puede depender? del producto que esté pasteurizando ¿cuál será más efectiva de las tres? las tres son exactamente lo mismo ¿si? o sea un microorganismo lo puedo eliminar a una temperatura muy alta durante poco tiempo o una temperatura no tan alta pero por más tiempo de permanencia lo que es mandatorio es el tipo de producto ¿si? es lo mismo que la cocción de las carnes obviamente todas las carnes se cocinan diferente ¿está? por ejemplo en el caso del helado esto se llama alta pasteurización media y baja por ejemplo ¿en qué caso usamos la pasteurización baja? cuando tenemos ¿qué ingrediente por ejemplo? si queremos hacer un zamballón una vainilla si lo lleva a 85 grados un zamballón que tiene un 22% de yema de huevo sale un omelette de la máquina ¿si? entonces para evitar la desnaturalización de las proteínas y que coagulen se lleva máximo a 65 grados y fíjense que el huevo puede ser portador de un patógeno que es la salmonella sin embargo si ustedes respetan la temperatura dura de 65 grados durante los 30 minutos está eliminada la posibilidad de que quede la bacteria los pasteurizadores de heladería ya vienen con programas tiene el programa de alta media y baja pasteurización si quiero hacer zamballón selecciono baja pasteurización y llega a 65 mantiene 30 minutos y después enfría a 4 grados bien hablamos de la importancia entonces de calentar o sea pasteurizar se refiere al calentamiento pero después hay una etapa importante que es el enfriamiento luego o sea en realidad la conservación y la calidad final del producto depende siempre de como sea enfriado si ahora tenemos nosotros acá una zona entre los 10 y los 45 grados es una zona de alto riesgo ¿por qué? porque es el rango de temperatura donde tenemos la mayor reproducción de las bacterias una bacteria esto es una bacteria ¿sí? si está a 37 grados centígrados que es la temperatura ideal o sea si ustedes van a un laboratorio de análisis clínicos o bromatológicos van a ver que hay una estufa donde se hacen los cultivos esa estufa está a 37 grados la temperatura de nuestro cuerpo a la temperatura ideal cada 20 minutos una bacteria se transforma en dos ¿sí? pasan otros 20 minutos tenemos dos más en realidad es algorítmica es logarítmica perdón la forma en la que crece ¿sí? esto es a los 40 minutos y esto a la hora las bacterias tienen un método muy pero muy eficaz para reproducirse es división celular no necesitan buscar pareja ni invitarla a salir ni nada de eso ni casarse cada 20 minutos se clona o sea cada 20 minutos de una bacteria tengo dos una sola bacteria en una hora me genera ocho imagínense la leche la mejor leche que ustedes compran tiene 50.000 bacterias por mililitro imagínense si rompemos la cadena de frío en lo que se transforma eso cualquier pasteurizador serio tiene que hacer esto o sea todo el proceso o sea hasta acá es la pasteurización después de acá en adelante se llama maduración máximo una hora 30 minutos puede durar ¿sí? toda la etapa de calentamiento y enfriamiento estoy hablando para hacer 60 kilos de mezcla y esto es así por norma supongamos que no tengo un pasteurizador tengo simplemente un cocinador o lo hago a baño maría a la pasteurización y después lo tengo que enfriar en un baño maría invertido o simplemente lo dejo que se enfríe voy a tener esto o sea el enfriamiento va a ser lento ¿sí? hasta llegar ahí ¿qué pasa con la zona de exposición peligrosa? se duplica tengo el doble de tiempo para que las bacterias se reproduzcan entonces una pasteurización mal hecha es mejor trabajar en frío preferiblemente no hacerla todas las bacterias que hayan soportado la pasteurización generaron resistencia ahora son super bacterias ¿por qué? porque no murieron entonces generaron resistencia no estamos hablando de que sean patógenas si es un patógeno bueno hace un desastre pero las bacterias probióticas de la leche las que no sirven si yo tengo un exceso de bacterias ¿qué va a pasar? cuando pruebes helado no va a tener gusto helado va a tener gusto a queso o a yogur ¿sí? ¿por qué? porque las bacterias transformaron los azúcares en otros subproductos ya no es más helado ni hablar que también pudo haberse colado por ahí una bacteria patógena y haber hecho un desastre ¿está? por lo tanto es importantísimo bajar rápidamente la temperatura esto vendría a ser la pasteurización cuando una vez que terminó el proceso de pasteurización ya después de las 4 horas de acá en adelante esto se llama maduración ¿sí? ya cuando hablamos de procedimientos hay dos procedimientos para hacer helado el directo y el indirecto el directo no prevé hacer maduración o sea pasteurizo y transformo enseguida en helado para que la mezcla esté madurada tiene que estar por lo menos 4 horas en reposo dentro de esas 4 horas ¿qué sucede? primero van a ver después cuando hagamos una fórmula de helado a la leche estamos hablando del helado a la leche el helado a la fruta no requiere maduración porque no hay proteínas eso me lo piden exclusivamente las proteínas de la leche si en la fruta hay otro tipo de maduración pero en realidad es más una maceración que una maduración mejora notoriamente el sabor pero no mucho más en la estructura van a ver que en las recetas que hagamos de helado a la leche uno de los ingredientes que utilizamos es la leche en polvo entera o descremada pero se le agrega aparte de la leche que usamos le agregamos leche en polvo ¿eso para qué? para aumentar los sólidos todas las proteínas que entran deshidratadas porque entraron en forma de polvo requieren de al menos 4 horas para hidratarse por completo una proteína si no está hidratada no tiene la propiedad de estabilizar y tampoco la propiedad de aportar volumen ¿se acuerdan que dijimos que tenía dos proteínas la leche? las caseínas y la lactoalbúmina las lactoalbúminas son las que tienen la capacidad de insuflar aire o sea de inflarse la lactoalbúmina se puede comparar con la ovoalbúmina o sea la clara de huevo si ustedes toman clara de huevo y la baten ¿qué hace? monta tenemos clara de nieve ahora no sé si algunas usaron albúmina en polvo es la clara de huevo deshidratada si ustedes agarran albúmina en polvo la meten en la batidora seca y la quieren batir ¿qué va a pasar? nada si ustedes la hidratan va a montar ahora si la hidratan y le dan varias horas para que se reconstituya realmente monta mucho mejor ¿si? entonces tenemos más cantidad de proteína hidratada y proteína obviamente más funcional va a aumentar el volumen el overrun entonces en el helado de leche si tengo al menos cuatro horas voy a tener de un 2 a un 5% más de aire naturalmente en el helado por el simple hecho de dejarlo madurar no es que el heladero hace en la mezcla y se queda sentado esperando cuatro horas no ¿qué se hace? a la tarde en la heladería se pasteurizan todas las mezclas se meten en las tinas de maduración y al otro día cuando venís de tu casa te ponés a fabricar es un ciclo cuando uno llega a la mañana a la heladería generalmente tiene 200 300 400 litros de mezcla líquida para transformar en helado a la mañana se transforma todo en helado y después cuando se vacían las tinas se vuelve a pasteurizar y es un ciclo la maduración mínimo cuatro horas y máximo 72 ¿si? ¿por qué máximo 72? porque a pesar de que esto o sea aunque la mezcla esté a cuatro grados las bacterias siguen trabajando obviamente no van a estar descontroladas no va a ser una fiesta ahí adentro pero aunque esté a cuatro grados las bacterias van a tener un ritmo mucho más lento de reproducción pero está la reproducción entonces se calcula eso a través de un logaritmo ¿si? logaritmo neperiano se hace una se hace un muestreo se 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 calcula el número o sea la colonia bacteriana inicial el número de bacterias iniciales se utiliza un un logaritmo y de ahí se determina cuánto tiempo necesita esa bacteria ese número original de bacterias en transformarse en un número ya peligroso y se determinó que 72 horas es lo máximo aconsejado entonces a las 72 horas si me quedó mezcla la tengo que transformar en helado el helado lo puedo guardar congelado pero no puedo seguir usando usándolo como mezcla líquida por eso por eso en la heladería hay que mantener muy bien la rotación de las mezclas y tratar de no tener producto tiempo de más ¿si? bueno esa es la diferencia entre el método directo y el indirecto bueno vamos a hablar un poco de reglas y secretos del helado secreto no hay secretos lo que hay es ignorancia o sea yo para mí hacer bien el helado no era un secreto yo no sabía cómo cuando descubrí cómo hacerlo me di cuenta que no era un secreto y así es todo bueno una de las cosas es la cremosidad del helado que uno confunde cremosidad con que tenga materia grasa no la cremosidad del helado depende únicamente del tamaño del cristal de hielo la máquina si nosotros miramos les muestro rápidamente cómo funciona una máquina de hacer helado la máquina si vemos tiene un cilindro un cilindro generalmente horizontal donde si abrimos la puerta nos encontramos adentro con un agitador que a su vez tiene distintas cuchillas este agitador gira ¿si? siempre en sentido antihorario eso es por convención siempre tiene que girar en sentido antihorario obviamente todo esto acá está la máquina ¿no? pero la parte fundamental es esto este cilindro por acá dentro acá entra una serpentina de gas refrigerante que rodea todo el cilindro o sea el cilindro visto en el otro sentido es así o sea está todo rodeado de una serpentina de un caño de cobro de bronce por el que pasa gas refrigerante en las paredes de este cilindro hay 40 grados bajo cero ¿si? el agitador que hace obviamente va a girar y tiene estas cuchillas acá se agrega la mezcla líquida cuando la mezcla está girando aparte de que va incorporando aire el tiempo que tarda en ser atravesada por las cuchillas la mezcla va quedando pegada a las paredes y va formándose micro cristales va haciendo esto o sea se van acumulando micro cristales y cuando pasa la cuchilla los rompe los corta y los va lo va batiendo al helado ¿si? va haciendo una cosa así se van formando como tres rulos o sea que corta los cristales de hielo y lo va amasando entonces de alguna manera limita el crecimiento de los cristales esto gira aproximadamente entre 120 y 180 revoluciones por minuto el número de giros de las máquinas está patentado ¿si? por ejemplo ninguna máquina puede girar la misma cantidad de revoluciones que una Carpigiani o que una Brau porque se patenta el número de revoluciones es un desarrollo también el diámetro y el largo del cilindro y el diseño del agitador esos son todos no secretos industriales porque uno agarra compra una máquina la desarma y listo pero para eso se patentan las piezas el diseño y también el número de revoluciones entonces de esta manera tenemos un crecimiento dinámico del cristal de hielo pero reducido ¿por qué? porque cuando piensen lo que tarda en pasar la cuchilla esto está girando a 120 180 vueltas por minuto ¿cuánto puede tardar en cortar la cuchilla el hielo que se forma? nada bueno como es tan rápido los cristales de hielo que se forman son diminutos ahora ¿hicieron alguna vez un parfait? ¿cómo son los cristales de hielo en el parfait? grandes a menos que lo hagan en el abatidor en el abatidor si quieren hacer un parfait y está bien hecho en el abatidor no parece parfait porque lo congela tan rápido que no forma cristales esto se llama micro cristales de hielo ¿por qué? porque tienen menos de 20 micrones de tamaño y el paladar no los puede detectar cuando ustedes hacen un parfait pasa esto acá tenemos el parfait que está no sé en un recipiente o en un molde cuando empieza a bajar la temperatura se empiezan a formar los primeros cristales ¿si? ¿y se acuerdan lo que hablamos en el templado del chocolate? el primer cristal que se forma se llama starter es el que inicia se forma un cristal ¿si? hay un proceso en la cristalización que se llama atracción por simpatía en realidad es un tema eléctrico una vez que se forma el primer cristal este empieza a atraer a los demás se forma un cristal de hielo ¿si? a medida que aumenta el frío la mezcla va cediendo agua porque a medida que aumenta el frío el poder anticongelante de la mezcla va a decidir cuánta agua se congele y cuánta agua no porque obviamente no es inmediato que llega a menos 18 a temperatura interna va llegando de a poco a medida que se va enfriando se van a ir formando cada vez más cristales se forma un cristal sigue bajando la temperatura otro cristal quiere formarse y no queda otra que acoplarse a uno que existe lo mismo con otro lo mismo con otro y ahí y empieza a pasar esto ¿qué es esto? el dibujito del copo de nieve y es así ustedes miran un cristal de hielo en el microscopio un macro cristal y se ve esto ¿si? eso ya es un macro cristal eso lo detecta el paladar además lo veo a la vista lo veo al cristal de hielo esto es un macro cristal ¿por qué se formó? por un enfriamiento lento de ahí el fundamento del abatidor ¿por qué se usa el abatidor? el abatidor no enfría porque o sea primero el frío no existe lo único que existe es el calor lo que hace el abatidor es extraer calor muy rápidamente el principio del trabajo el abatidor es la sensación térmica ¿vieron que tiene acá al costado un ventilador bastante potente? al costado o atrás por lo general ¿qué hace ese ventilador? ustedes van a ver ahora está apagado pero después cuando lo prenda va a llegar a menos 40 por ejemplo ¿por qué llega a menos 40? por sensación térmica ¿qué es la sensación térmica? por ejemplo estamos en Siberia hace 40 grados bajo cero afuera estoy en el auto bajo la ventana con el auto parado saco la mano afuera y me la aguanto un rato a 40 bajo cero ahora si voy a 120 km por hora en el auto y bajo la ventana y saco el brazo me congelo inmediatamente esa es la diferencia entre sensación térmica y frío el mismo frío pero la ventilación ¿qué es lo que hace el frío en realidad? en realidad no existe el frío lo que hace es extraer calor la ventilación extrae el calor más rápido por eso no solamente la ventilación sino también la humedad por eso en Mar del Plata cuando hace 4 grados se siente más el frío que en Bariloche cuando hace 15 bajo cero por la humedad y por el viento sobre todo ¿eh? entonces ¿qué hace el abatidor? congela tan rápido y llega tan rápido la temperatura al núcleo el frío que los cristales se forman individualmente donde se empieza a formar quedó no tiene la posibilidad de emigrar y juntarse con otro no eso no pasa por eso el abatidor es tan importante cuando congelan una verdura cuando congelan una carne ¿qué pasa a la carne si la congelan lentamente cuando se descongela? ¿por qué pierde todo el líquido? porque la carne o una fruta no sé agarran una frutilla ¿congelaron alguna vez una frutilla y la descongelaron? ¿qué pasa cuando se descongela? se achicharra toda excepto la fruta IQF que está congelada en nitrógeno el nitrógeno tiene 272 grados bajo cero o sea que inmediatamente se congela al instante y cuando se descongela no pasa nada queda intacta esto es una célula esto es una célula vegetal ahí está su núcleo su pared celular ¿qué es una célula? ¿de qué está compuesta? el 90% ¿qué es? agua esto mismo pasa dentro de las células si yo enfrío rápidamente pasa esto tengo micro cristales ahora si esto se da lentamente se empiezan a aglomerar y ¡paf! algún cristal rompe la pared celular ¿sí? todo el agua intracelular se transformó en hielo y rompió la pared y esto hace perder una propiedad que es la turgencia cuando se descongela todo ese agua no puede ser retenida por la pared celular y la pierde y ahí se achicharra la fruta y pierde eso también se llama sinéresis pierde todo el líquido esto mismo es lo que pasa en una carne ¿por qué se desangra toda? y porque la destruís por dentro si es lo mismo por eso la importancia del abatidor en todos los procesos que usemos esto para que entiendan la diferencia y el por qué nunca en nuestra casa nos va a salir bien el helado porque no tenemos esta máquina obviamente una máquina de hacer helado una máquina si quieren comprar una máquina de hacer helado nueva de 30.000 dólares para adelante o sea comprar un pasteurizado y un mantecador es un BMW para que tengan una idea es así y bueno no podemos nosotros nuestra casa a mano o con el tarrito de la Kitchener o con una una Nemox hacer lo mismo que hace esta máquina no ustedes piensen la potencia de frío que tengo para lograr eso estamos hablando de un motor trifásico de 5 caballos de fuerza aparte refrigeradas por agua estas máquinas o sea el intercambio lo hacen por agua no por aire como una heladera o como esto una máquina hacer helado gasta de 300 a 600 litros de agua por hora solo para mantener frío el sistema de refrigeración así que miren lo que es obviamente no podemos tirar 300 a 600 litros de agua por hora tenemos que hacer un circuito cerrado con una torre de enfriamiento acá todavía no pero en Europa vas preso si te agarran tirando eso aparte que no podrías pagarlo porque allá la pagás al agua y no pero imagínate hay gente que se muere y nosotros vamos a tirar ese agua